¿Qué es el partido del sábado? Lo que vamos a hacer es que hemos trabajado y aparte tenemos el orgullo tocado, entonces eso creo que nos va a dar un extra. Se va a ver un equipo con mucha llegada ofensiva, lo que estamos trabajando es para encontrar ese equilibrio de poder recibir menos goles. Entonces lo que sí van a estar seguros es que van a ver un equipo que va a llegar con mucha gente, con mucha frecuencia de llegada. Pero bueno, tenemos el otro inconveniente en solucionar del equilibrio, de no hacer 30 y que te hagan 30.